desconocido le quitaron la vida a un hombre y a una mujer en cotuí quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones porque así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo la madrugada de hoy sábado primero de abril se registró un ataque con arma de fuego en el barrio la alta gracia de cotuí en cual dejó como saldo preliminar a dos personas muertas de acuerdo con información extraoficial que circula en las redes sociales y periódico por internet los hechos se registraron en el barrio la alta gracia de cotuí cuando una persona armada abrió fuego contra sus víctimas para posteriormente huir con rumbo desconocido se presume que el autor del crimen actuó motivado por los celos después de doble asesinato emprendió la huida la víctima sería un hombre y una mujer las cuales quedaron tendida en el lugar de los hechos hasta donde llegaron paramédicos quienes nada pudieron hacer pues ya no presentaban signos vitales los fallecidos eran gerardine altagracia jiménez carión rubén mena agramonte de 28 y 41 años repetidamente es muy triste y muy lamentable lo que está pasando en nuestro país señor cada día somos la víctima dios mío a mano de esto depravado ya por celos por una mujer le están quitando la vida a su ex pareja y al novio de ésta como es el caso de estado jóvenes que fueron asesinados por un desconocido dios mío que decidió que ellos ya no podían seguir viviendo llegó y le entró a tiro sin media palabra quitándole la vida al instante o padre amado paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un hijo y a una hija cualquiera que sea su opinión sobre este lamentable hecho déjenmela saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque así se mantienen al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo señores se me cuida mucho porque lamentablemente cada día asoma los hechos trágicos que están pasando en nuestro país muchas bendiciones cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo